La proliferación de mosquitos en la temporada lluviosa ha puesto en alarma al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, especialmente por los casos de dengue hemorrágico que se han reportado en el país. Según la cartera, a la fecha se han referido ocho casos de esta enfermedad a los centros asistenciales nacionales, por lo cual se ha aumentado la tensión en la repulsión de los zancudos, especialmente la chingunguña, dengue y zika. Lucrecia Hernández, Ministra de Salud, aclaró que si bien los casos reportados hasta junio no superan los registrados en el mismo mes del año pasado, están en alerta por cualquier eventualidad. Tenemos hasta el momento reportados ocho casos confirmados de dengue grave, que aunque no es mayor a lo que se presentó el año pasado, sí puede generar fallecimientos, dado que es el dengue hemorrágico. Al respecto, el Ministerio de Salud está haciendo un llamado a la población para proceder a hacer una identificación de espacios en donde pueda haber agua acumulada, deschatarrizar en conjunto con las municipalidades y como Ministerio de Salud se están llevando a cabo acciones de fumigación y abatización en aquellos lugares donde pueda proliferar el zancudo. Ante esta situación, el Ministerio llamó a los guatemaltecos y a las autoridades municipales a identificar yacimientos de mosquitos y combatirlos.